Bueno, eres un músico reivindicativo y además eres vegano, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, no perfecto, la verdad. Porque a veces hago trampa, la verdad. Aunque en general últimamente lo llevo bien. ¿Y cuando haces trampas, qué comes? Pues si voy a casa de mi madre y me prepara galletas, aunque lleven mantequilla y de todo, pues yo me las como. Aunque luego me siento mal. Pero también me siento mal si no me las como. Vamos a intentar hacer el estribillo de tu canción en modo vegano, ¿vale? Welcome Water con instrumentos hechos con vegetales. Por favor, que entren nuestros guionistas. Ahí está. Son tres de nuestros guionistas. Vamos aquí, ¿por qué? Atención a esto porque después de las proyecciones en tres dimensiones lo vais a flipar. Vamos de la proyección al calabacín. Aquí está Suco, Fernando, Jaime. Bueno, Jaime, lo tuyo es un calabacín. Sí, un calabacín. ¿Cómo lo has afinado? A huevo. O sea, con un destornillador de estos automáticos. Fum, 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 fum. Y a ver qué pasaba. Ajá. ¿Y puedes enseñarnos cómo suena? ¡Vamos! ¡Guau! Bueno, 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 bueno. Pero no puede ser. ¿Pero es eso de verdad? Claro. No. No, está bien. No, no. Es un calabacín, de verdad. Llevan una semana haciendo agujeros a calabacín. Es un calabacín. Pero solo tendrías que poner un calcetín o algo, por lo menos. Bueno, si te fijas, está muy frío porque esto se pudre enseguida, ¿no? Y se pudre y se desafina. Y se desafina. O sea, está congelado en la nevera. Suco, tú has hecho una flauta bastante absurda. Sí, yo he hecho una flauta con una zanahoria. Muy bien. Y teníamos un problema. No había una zanahoria más limpita, ¿no? Era la mejor que tenías. Usamos muchísimas zanahorias hasta que nos dimos cuenta que daba igual cuántos agujeros posibles, que con tres solamente funcionaba. El resto solamente hacía la misma nota todo el rato. Así que tres y no se puede hacer gran cosa. Pero bueno, algo hace para la... A la canción nos puede servir. Tres notas. Y luego, Fernando Acevedo, me sorprende verte en la percusión. A mí también. Porque nos reímos mucho en el equipo porque tú no tienes mucho ritmo. Yo tengo poco, pero bueno, lo que tengo lo aprovecho bien. Dante, ¿quieres hacer una exhibición o...? No. Eso, un genio. Bien, tenemos una cosa más. Que es este piano, el piano plátano, ¿vale? Esto es un circuito y se cierra aquí. Entonces, así no suena, pero si haces aquí... Y así, ¿vale? Claro, cierras el circuito con tu cuerpo. Pero tienes que tocar... La electricidad pasa... ¿Vale? Ah... Muy bueno. Y si quisieses tocar el bajo, si quieres tocarlo tú, es... Con estas tres puedes tocar el estribillo de tu canción. No, tienes que ser... Bueno, vamos, vamos. Si quieres empiezo yo y luego... Adelante, vamos allá. Música con hortalizas, sí señor. Música con hortalizas, sí señor. Música con hortalizas, sí señor. Música con hortalizas... ¡Muy bien! ¡No sigáis! ¡Ya salió perfecto! ¡Y efectivamente! ¡Comete la calabaza, te veo! ¡Gracias, llevados todos!